Hey que pasa chavales, bienvenidos a todos y bienvenidos al canal seguimos con la guía gameplay del Paper Mario y el Rey Origami y seguimos con las islas del Océano Eterno aunque en este vídeo tendremos dos zonas en un solo vídeo porque están totalmente relacionadas las zonas en cuestión son Isla Diamante y el Monte de Hielo en la primera de ellas no hay coleccionables en la segunda si hay unos cuantos, hay un total de 33 bueno, los pongo juntos porque como ya he dicho para poder completar Isla Diamante en la que solo hay que completar 3 desafíos necesitamos del papel elemental de hielo papel elemental que evidentemente conseguiremos en el Monte de Hielo y el Monte de Hielo también se encuentra justo dentro de la Isla Diamante bueno, como veis aquí a simple vista no hay ninguna isla esta isla realmente se encuentra bajo el mar y para poder acceder a ella además tenéis que haber completado antes la Isla Champiñón para poder conseguir la llave diamante y bueno, una vez estéis en la ubicación justo en la que estoy en el cuadrante 3D yo ya incluso tengo el símbolo marcado de la isla si le dais a sumergir al super marino enseguida llegaremos a la entrada bueno, yo voy directo porque ya lo tenía medio empezado yo ya estoy directamente en la cerradura que como ya he dicho necesitamos esta llave así que la colocamos en el interior aquí tendremos que usar los brazos para agarrar la cerradura y girarla hacia la derecha un poquito hasta que quede bien cuadrado el dibujo del diamante bueno, ya con la cerradura abierta y la puerta entramos en la isla diamante que como ya he dicho es una zona sin coleccionables en la que en cuanto llegamos nada más subir las escaleras hay una estatua de un toad también veremos tres edificios uno de rojo uno de azul y uno de verde que es donde se tendrán que hacer los tres desafíos que os decía que de momento no podemos hacerlos porque como ya he dicho necesitamos al papel elemental de hielo de hecho sin él solo podríamos hacer uno de los desafíos que es el de la izquierda el de la casa roja que sería el desafío de fuerza bueno, aquí la estatua nos da la bienvenida a la isla las pruebas son la de fuerza sabiduría y valor de izquierda a derecha mirando las casas sería en ese orden de hecho yo la seré así también y como recompensa tras superar cada desafío nos entrarán un orbe que supongo que necesitaremos más adelante no en esta zona y bueno como ya he dicho podéis volver a examinar la estatua que simplemente nos dice que tenemos que superar estas pruebas lo que tenéis que hacer ahora es ir hacia la parte de la izquierda que es donde se encuentra la entrada del monte de hielo bueno, grabo partida voy a colocar las armas y también os explicaré que coleccionables hay en esta zona bueno, armas parece que ya las tengo todas más o menos como quería martillo de fuego no tengo bueno, voy a cambiar el martillo brillante por el de hielo no sé y bueno como coleccionables en esta zona como ya he dicho hay un total de 33 repartidos entre 19 agujeros 10 bloques y 4 tesoros en miniatura en esta ocasión todo hacha a rescatar no hay y bueno una vez explicado todo ya sí que empezamos con el templo hay que subir esta pequeña pendiente evidentemente habrá combate contra el mismo papel elemental y tras derrotarlo como siempre Olivia aprenderá esa forma de origami con el códice respectivo y haré así tras la charla con Olivia bueno si ya lo he dicho bien con Olivia llegamos a la entrada del templo bueno lo primero que hay que hacer es avanzar y cruzar este pequeño puente y aquí se dan cuenta de que hace un frío que pela en la zona como veis a la derecha vemos el primer coleccionable que es el bloque 1 aquí saldrán 3 enemigos que podéis evitar tranquilamente lo golpeamos y en el bloque hay unas botas radiantes de hierro pasamos por aquí por detrás de la cortortuga y llegamos a la siguiente sala donde llegaremos a una zona donde el suelo ya es resbaladizo así que lo primero que haremos será tapar estos 3 agujeros que hay aquí tapamos el segundo si veo un jaleo dejaré los los enemigos y las monedas para no alargar demasiado los vídeos cogemos el segundo y ahí en la pared ya vemos el cuarto agujero aquí veis que hay el bloque 2 pero está encima de un agujero con pinchos lo que tenéis que hacer es primero tapar el agujero os vais a donde estaría la salida a la siguiente sala os colocáis encima de la placa y si golpeáis esta pequeña piedra que ya sé que se puede romper lo que haremos será coger impulso hacia abajo aprovecho también para eliminar al enemigo y la placa lo que hace es que se sitúa justo donde estaba el agujero y así podemos coger ya el segundo bloque y bueno con esto dejamos limpia esta primera sala llegamos a la segunda donde hay otros dos agujeros tapamos el segundo lo primero que haremos ahora es ir por esta puerta de la derecha donde encontramos una bolsa de confeti y otro bloque más con otras 100 monedas y bueno ahora lo que tenemos que hacer es ir por la parte de la izquierda pero como veis pasa algo parecido a lo de la otra sala y es que hay un pequeño agujero entre para poder acceder a la siguiente sala lo que tenéis que hacer es ir hacia la parte inferior de izquierda donde de nuevo se ve una placa y aquí lo que tenéis que hacer es algo parecido a la otra sala pero tendremos que voltear toda la esta sala cuadrada así que lo primero que tenemos que hacer es mover la placa hacia arriba golpeando la pared de abajo en este punto golpeamos la de la izquierda y nos moveremos hacia la derecha golpeamos arriba nos moveríamos abajo golpeamos a la derecha y nos volvemos a la izquierda y de nuevo golpeamos hacia abajo y nos movemos hacia arriba hasta que la placa queda en su lugar bueno no hace falta ni volver porque tengo todo el confeti llegamos a la siguiente sala donde vemos unas escaleras con unos pinchos al lado bueno aquí en cuanto avanceis un poco aparecerá un enemigo tirando bloques en este momento si volvéis un poco hacia atrás por vuestros mismos pasos aquí vemos a la izquierda que ha caído una plataforma encima de los pinchos y justo en el otro lado hay un cofre en el interior no hay coleccionables sino que hay un corazón de PC máximo más 5 volvemos de nuevo y aquí a la derecha ha caído otro bloque que nos dejará cruzar al otro lado donde nos encontramos nada más llegar otro bloque más ahora habrá que subir por las escaleras y aquí hay un agujero donde ese enemigo nos empezará a tirar esta especie de bumerang lo evitamos cogemos las monedas y aquí tendremos que luchar contra él y otros dos secuaces más lo primero colocamos este aquí y así nos quedan los dos grupos alineados con los cangrejos hay que usar botas de hierro porque tienen pinchos las pinzas y el cuarto además tiene una base de estas con un círculo del papel de metal de tierra en esta ocasión y para esto os voy a usar el martillo brillante que es un arma arrojadiza a distancia en este momento guardo las botas para la segunda oleada evidentemente usaremos al papel elemental que se cargará todo de golpe y Bueno, tras derrotar a los enemigos También se activará otro círculo mágico Justo donde estamos Y con los brazos desplegables hay que hacer caer Esta estalactita o estalactita Nunca me acuerdo si es estalactita o estalactita La que va de arriba hacia abajo Bueno, lo que hace al golpear es que caiga al suelo Eso sí Y nos creará el acceso en la parte inferior Para poder seguir adelante Y llegamos a la nueva sala Donde vemos una puerta cerrada Con la forma de un oso Y en el suelo veremos La mitad de un círculo del papel elemental No, de un círculo de brazos extensibles Bueno, yo voy a ir grabando partida Aquí de lo que se trata Es de buscar esta segunda mitad Para ello tenéis que subir Bueno, lo voy a examinar por si acaso Una vez examinado Hacia la izquierda por estas escaleras Aquí en esta primera puerta Nos encontraremos un corazón Con 100 puntos de vida Vale, de momento lo que haré Es de tapar los agujeros Ahora os mostraré exactamente Qué es lo que se tiene que hacer aquí Pero primero taparé agujeros Ahí a la parte superior izquierda Es donde se ve la placa Con el dibujo que va abajo Ahora sería una tontería Hacerla servir Porque no se van a quedar bien colocados Estas pequeñas rocas Para hacer tope con la placa Por eso os decía que primero Cierro agujeros Y luego os enseño el camino Para reiniciar las piedras Simplemente tenéis que entrar En esta pequeña sala Y enseguida escucharéis Un ruido de un derrumbamiento Y si volvéis Veréis que ya está todo colocado En su sitio de nuevo Bueno, lo que hay que hacer Es golpear este primero Este de aquí Que aquí además hay un enemigo En esta ocasión Sí que es un combate Totalmente Obligatorio Voy a llamar a los Toad Porque aquí no tengo ni idea De cómo ponerlos Y eso que lo he hecho varias veces Pero nunca me acuerdo Vale Así quedarán alineados Los dos grupos de enemigos Y ahora ya simplemente Derrotarlos Que de momento voy a seguir Con el martillo brillante Y para este grupo De enemigos Voy a usar el dorado Que además me da Algunas monedas extra Bueno Ahora ya con el martillo normal Tendremos de sobra Bueno Seguimos adelante Lo primero que hay que hacer ahora Lo siguiente es golpear Este bloque de aquí arriba Esta piedra Ahora esta Y llegamos ya Donde está la placa Que además podremos Llevarla tranquilamente Hasta la salida De la derecha Golpeamos pared arriba A la izquierda Golpeamos pared arriba Golpeamos pared No La roca en esta ocasión Golpeamos la piedra Que no se rompe Ahora la de la izquierda De nuevo la de arriba Y es para descender La segunda parte De la placa Para completar El círculo Lo activamos Y podremos golpear Lo que sería La nariz De la figura Para que se abra la puerta Y nada más Abrirse Veremos también Que hay una flor De hielo Radiante O brillante Perdón Bueno En la siguiente sala Nada más Llegar Otro agujero Y aquí veis Unas escaleras De caracol Donde Los dos Spike Estos Nos lanzarán Bolas Tenéis dos opciones O golpearlas Justo en el momento oportuno Para romperlas O esquivarlas Porque en el hueco En la parte Central de las escaleras Hay unos huecos De hecho En uno de los huecos En el segundo Es donde está El segundo Agujero Aquí me he precipitado Entrando En el interior Del hueco También hay Veinte puntos De salud Aquí hay que luchar Si o si Contra ese Spike De nuevo Voy a pedir ayuda A los Toad Para que me den Una pequeña pista De como van Espero que no me ha servido De mucho Vale Ya he encontrado Como De nuevo Martidor brillante Para ir más rápido Aquí se me ha acabado ya Vamos a usar Las botas de hierro Aunque creo que No los voy a eliminar No los elimino Del todo Solo elimine a uno De hecho Vale Recibremos algo de daño En teoría Debería gastar Aunque este Tenía la bola De nieve De papel Y me ha evitado El ataque Vamos a usar El martillo Ya se está haciendo Un poquito pesado Este Bueno Tras eliminarlo Dentro del cofre Habrá la primera Miniatura De la zona Que es la de Batzi Vitel De papel Maché Si vais Por la parte De atrás Del cofre Y os subís Sobre él Y saltáis Aquí hay otro bloque Con unas Botas de hierro Bueno Aquí en el hueco Que hay en la escalera En la barandilla Aquí llegamos A la zona central Donde hay otro agujero A tapar Y aquí si golpeáis En esta grieta Haréis caer al bicho Que nos lanza Las bolas Desde arriba Hay que luchar Con él Si o si Lo hagáis o no Vale Creo que Aquí se colocaban Así Tendría que haber Cogido otro Martillo brillante Pero bueno Vamos Se va a alargar El combate Más de la cuenta 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 Tendría que Augusto Ya Y Más de la cuenta Más de la cuenta Me Bueno, por lo menos solo nos va a quedar un enemigo a derrotar. ¡Gracias! Bueno, seguimos adelante tras derrotar al enemigo, subiendo las escaleras de caracol, porque por aquí ya no hay nada más. Voy a cambiar las armas y a curarme, eso sí. Bueno, ahora sí, seguimos. Llegamos a una nueva sala, aunque primero vemos un pasillo, un pequeño pasillo y una habitación a la izquierda que enseguida podemos entrar. Y en el interior hay otro bloque. Y bueno, de nuevo llegamos a una sala con el suelo resbaladizo, haré lo mismo, taparé primero los agujeros. Y ahí en la parte superior derecha ya vemos la placa. De nuevo, para reiniciar agujeros hay que volver a la pequeña habitación. Y ahora sí, hay que romper este de aquí. Y este de aquí. Creo que con estos dos había bastante. Golpeamos a la derecha para movernos a la izquierda, arriba para ir hacia abajo, a la derecha para ir a la izquierda. Y además creo que incluso he roto mal los bloques, ahora lo veré. ¡Ah! ¡Claro! ¡Date! 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 Sí, he colocado más los Los bloques Así que voy a reiniciarlo He roto este de aquí Quien esté no lo tendría que haber roto Tendría que romper el de la derecha Ahora sí, de momento Ahora sí que llegamos a la siguiente zona Y en la siguiente sala De nuevo, más suelos resbaladizos Si vais a la parte sur Aquí veis un agujero Si vamos por aquí Y a la parte superior izquierda Hay un segundo agujero Y en esta pequeña sala Hay una tubería Que si entráis en ella Llegaréis a una zona Donde hay un cofre Con la segunda miniatura Que es la efigie del hielo Y además si golpeáis En esta pared de la derecha Crearéis un acceso directo Un atajo A la zona del inicio Que es donde empezábamos Este monte del hielo Ahora ya de nuevo Volvemos a la tubería Aquí de nuevo Hay que jugar con Con lo de golpear las paredes Para que se mueve la placa Pero en esta ocasión Hay que hacerlo un pelín distinto Porque hay que golpear Esa pequeña figura Que hay justo en el centro En el momento que pasamos Por el lado de ella A ver si me sale a la primera Tiene que ser así Con esto conseguiréis Poder usar los bloques Como frenos Y aquí llegaremos A la parte de arriba Donde veis que hay un bloque Yo voy a dejar las monedas Y aquí de nuevo Tenéis que hacer algo parecido Pero en vez de golpear Con el martillo Tendréis que saltar Para poder llegar encima De esta plataforma Y acceder a la siguiente sala Sala en la que enseguida Vemos dos agujeros Uno más grande En el suelo Y otro más pequeño En la pared Con otro bloque De guardado Además este segundo Es el último De los agujeros Grabamos partida Porque ya estamos llegando A la zona del jefe Y aquí si vais Por la derecha Aquí veréis Que hay otra placa Bajando las escaleras No hay nada Golpeamos Y con esto Lo que haremos Será coger velocidad Para pasar Una zona amplia Del monte del hielo Con un gran hueco Y cuando aterricemos Llegaremos también A donde están Los tres últimos bloques De forma consecutiva Nos golpeamos Con algunos objetos Y como veis También 100% De los bloques Y ahora ya sí Como ya he dicho Llegamos a la zona Del jefe Que esta es su área De combate Jefe bastante duro Y que en su segunda fase Crea algún que otro problema Porque saca Como una especie De bloques de hielo Que nos marcan Un camino Pero luego Mueve todos los Aros Todos los círculos Y tenemos que acordarnos De ese camino Aparte Tenemos que jugar También Con Activar Los círculos Del papel elemental De fuego Para quitarle el hielo Y tendremos que usar También Los círculos Mágicos Para los brazos Extensibles Y poder hacer daño Porque no se le puede Hacer daño De otra forma Que no sea Con los brazos Extensibles Y golpeándolo Como veis Nada más de empezar Se protege con Hielo Así que por mucho Que le peguéis Con el martillo No se le hace nada Si le pegáis Con Las botas Resbalaréis Así que lo que hay que hacer Es Lo primero Es activar El círculo Del papel elemental De fuego Que se encuentra Dentro de los cofres Así que En esta ocasión No me voy a complicar Absolutamente Nada La vida Activo El botón De on Ya os digo Que el círculo Se pega bastante Y bastante duro Así que En cuanto tengáis La opción De poder os curar Yo os recomiendo Que os curéis De momento Aquí nos curamos Muevo el botón On aquí Y ya El círculo Con esto Aparte de curarme Un poquito Le quitaré La protección Del hielo Que tiene puesta Ahora mismo Bueno Cuando ya está Sin su protección De nuevo Hay que activar Los círculos Y usar El del Círculo mágico Para los brazos Eso sí Vale Intentaremos Curarnos De hecho Me voy a curar Hasta dos veces Lo voy a dejar Así Bueno Y en el círculo Mágico Como siempre Lo activáis Y hay que Golpearlo Con ZR ZL Rápidamente Tenéis que repetir Esta operación Otras dos veces En esta segunda Tal cual Lo hemos hecho La única cosa Es que el jefe De nuevo Se volverá a proteger Ahora De nuevo Habrá que usar El círculo De papel elemental De De fuego Yo de momento Lo que haré Será sacar El botón De on Lo voy a dejar Así Aunque no pueda Llegar a golpear Al final Básicamente Era porque Quería curarme Porque chicos Recomiendo que Tengáis la vida Siempre al máximo O al máximo De vida Que podáis Porque ya os digo Que el jefe Permite bastante Como veis En esta segunda Fase Es cuando Empieza a poner Los bloques De hielo Y también Bloques Bueno Unas manchas En el suelo De hielo Que pasáis por ellas También quedaréis Congelados De nuevo Aquí va rápidamente Del círculo Y como ya he dicho Yo no suelo Complicarme Mucho La vida Con los jefes De hecho Lo que ya está Con el bloque De hielo Si movéis Los círculos De este modo Veréis que se rompen De este modo Consigo también Que me quede libre El círculo Del papel Elemental De fuego Deute De ¡Gracias! Bueno, yo intentaré curarme mientras activo el círculo de mágico normal, que de hecho ya me queda activado directamente, no, porque tengo que activar el círculo de on aún. Vale, así sí, además me curo, así que perfecto. Bueno, como veis ya solo le queda un tercio de su vida y a partir de aquí es cuando creará ese montón de bloques creando un único camino. Que luego mareará un poquito los círculos y veréis que perdemos el norte, así que lo que tenéis que hacer es acordaros de cómo está. Esta parte más complicada del jefe, eso sí, porque yo ahora mismo sinceramente no me acuerdo de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Así no, muy bien. Tenía que haber activado por lo menos los círculos, eso sí. Aquí nos vamos a comer todo el daño porque además no podemos esquivar. Y ahora sí que tengo que curarme sí o sí, además. Y por supuesto acordarme sí o sí del camino porque si no vamos a palmar. ¡Gracias! 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 Si no me equivoco, creo que era así, pero ahora no estoy ni seguro. Yo diría que era así Bien, ya lo hemos hecho bien Menos mal, porque si no estaba medio muerto ya Y con esto creo que conseguiremos ya derrotarlo del todo No, hay que hacer una segunda ronda Es verdad que en este momento le quitamos menos vida que antes O sea, son cuatro rondas de estas No, hay que hacer una segunda ronda No, hay que hacer una segunda ronda No, hay que hacer una segunda ronda Wow, me he equivocado Bueno, veremos si no muero Porque me he equivocado Creo que me quita 78 puntos Pero no estoy seguro 72 Pues ahora sí que tengo que eliminarlo Sí o sí O estoy muerto Y eso Yo Y eso ¡Suscríbete! Vale, creo que era así. O muere ahora o estoy muerto. Bueno, jefe eliminado. Menos mal, porque si no... Tenía que volver a intentarlo. Así que bueno, perfecto. Primer intento. Bueno, con el jefe eliminado, como siempre, hay que coger el códice para que Olivia aprenda esa transformación. ¡Suscríbete! Bueno, como siempre la convertimos para poder ver cómo se transforma por primera vez. Luego ya sabéis que se puede omitir la secuencia. En esta ocasión no. ¡Suscríbete! 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 bueno, con olivia transformada como veis, congela toda el agua que hay a su alrededor y esto nos servirá también para encontrar los dos últimos coleccionables de la zona que son dos tesoros en miniatura y ahora trascoger el control de Mario en cuanto acabe toda la escena si vais por la parte izquierda incluso por el hielo podéis ir enseguida llegaremos al fondo del todo donde hay un cofre con el tercer coleccionable con la tercera miniatura que es la del maestro del origami y para la cuarta tenemos que ir hacia la zona de combate cruzar el foso que hay a la derecha que el foso está aquí bueno, aquí habrá un descenso cogidos a olivia aquí lo hace todo solo no tenéis que ocuparos de nada bueno, de nuevo con el control de Mario bajáis, vais a la izquierda y al fondo también está el último de los coleccionables metido en un cofre que es un tesoro en miniatura del monte de hielo y bueno, ahora ya simplemente subimos por aquí y hay que regresar a la isla de donde están las tres casitas para hacer los tres desafíos correspondientes y coger los tres orbes bueno, como ya he dicho empezaré por la parte de la izquierda que es la casa roja con el desafío de fuerza lo guardo partida ahora ya y os enseño que tenemos el 100% de los coleccionables del monte de hielo y aquí está porque tú haces un avión y bueno, ahora sí vamos al círculo mágico que hay en frente de la casa tenéis que invocar al papel elemental de tierra bueno, aquí sí que puedo emitir secuencia así que me lo salto para ir más rápido y bueno, mientras acabamos la escena os voy explicando un poquito lo que hay que hacer dentro son tres pruebas de fuerza son tres fases en la primera hay que destruir todos los bloques saltando en menos de 30 segundos en la segunda destruir todos los bloques con martillo en menos de 50 segundos y en la tercera fase tenéis que bajar un clavo enorme hasta el suelo ya sea saltando o con martillo y bueno, una vez en el interior examinamos la estatua que es la que da inicio al desafío si falláis si falláis en alguna de las pruebas aunque sea en la tercera volveréis al inicio eso sí aunque hay un momento incluso que podéis pagar creo que son 3.000 monedas y la dificultad de la prueba disminuye bastante aunque bueno esta primera al menos es bastante sencilla lo he dicho destruir bloques a base de saltar pasamos a la siguiente fase que es la de destruir bloques con el martillo incluso tenéis que hacer como cuando atacáis a los enemigos primero pulsar la la B para que se inicie el círculo S para cargar potencia en algún momento en especial no siempre es recomendable por ejemplo para estos primeros bloques no es necesario aquí ya un poquito sí y ahora saldrá de nuevo otro bloque muy grande al fallar ese primer tiro por los pelos no hemos hecho esta vez pero bueno por lo menos tenemos ya la primera prueba superada bueno la segunda de hecho porque aún falta una tercera fase que es la del clavo que se iniciará justo cuando subáis encima del clavo no se inicia antes y podéis hacerlo de dos formas ya sea primero golpeando con el martillo igual que con los bloques o saltando cinco veces consecutivas y acertando el momento yo voy a empezar con el martillo primero y y y y y es una prueba bastante sencilla bueno, con esto ya la superamos y superamos también la tercera fase y podremos ir a por el primero de los orbes bueno, aquí hay una pequeña fiestuqui antes con estos toads con maracas y ahora sí se activará ese pequeño círculo al norte donde podremos ir a por el orbe abandonamos esta primera casa de color rojo donde estaba el desafío de fuerza iremos a la del medio que esa es la prueba de la sabiduría donde nos harán... también hay tres fases nos harán tres preguntas distintas la primera de ellas relacionada con la aventura vivida hasta el momento o sea, serán preguntas relacionadas con lo que hemos visto hasta la fecha aquí hay que usar el papel elemental de hielo para congelar el agua en la segunda pregunta os harán algo relacionado más con cosas en general y en la tercera pregunta o prueba tenéis que descubrir de los tres toads que hay cuál dice la verdad es más fácil verlo casi que explicarlo igual que en la otra hablamos con el... bueno, examinamos a Toad para que dé inicio al desafío y Empezamos con la segunda fase Que es una pregunta de carácter más general En las colinas del monte Bellavista Hay igual número de laderas cuesta arriba Como de laderas cuesta abajo Pues sí, hay las mismas Si hay una cuesta arriba Evidentemente hay una cuesta abajo Por tanto hay las mismas, eso está claro Y aquí en esta tercera fase Hay que averiguar cuál de los Toets Miente Esta dice que no es la mentirosa Esta dice que la mentirosa es la A Y esta dice que la mentirosa es la B La primera decía que ella no es mentirosa La del centro dice que la A es la mentirosa Y esta dice que la mentirosa es la B Y hay que averiguar cuál miente Pues el que miente en teoría es el B Sí, ¿no? Debería ser así Ahí, exacto Bueno, con esto superamos la tercera fase De la prueba de la sabiduría De nuevo una Fiestuki Para celebrarlo Igual que la prueba de fuerza Vamos a por el orbe Y ya solo nos va a quedar Una última prueba Y ya solo nos va a quedar Y ya solo nos va a quedar Y ya solo nos va a quedar Bueno, para ello vamos al edificio de la derecha Aquí habrá que invocar dos veces Al papel elemental La primera usando el del agua Para rellenar el hueco de agua Y finalmente congelarlo con el de hielo Y ya solo nos va a quedar También saltamos la escena Para no alargarlo demasiado Ya bastante larguito va a ser este vídeo Bueno, ahora ya podemos acceder al edificio verde Donde tendrá lugar la prueba de valor Como siempre examinamos autoad Para que dé inicio El desafío Bueno, desafío que se trata de tirar de la cuerda Esta que está en el centro Y nos marcarán una línea Y caerá un peso Y tenemos que hacer que el peso Cuando volvamos a tirar de la cuerda Quede por debajo de esa línea También si falláis Se reinician los tres Aunque también al igual que los otros En cierto momento Por la cantidad de 3.000 monedas Se pone muchísimo más fácil todo Escucharéis como va cayendo Le he dado antes de hora Por los pelos Pero si le he dado antes de hora Ah, pues no Mira Le di justo al límite Bueno, veremos esta segunda Que la línea baja un poquito más Como veis también hay menos cuerda Menos espacio Para que no nos caiga el peso encima También le dimos bien Y en la tercera fase Lo que hay en vez de un peso Es una piedra de esas con pinchos Pero como veis El margen ya es muchísimo más pequeño Y además Hay muchísima más cuerda Que cada vez se da más rápido Aquí me ha Me ha reventado Literalmente Vale, no superamos la prueba de valor Por vez primera La vamos a intentar otra vez La vamos a intentar otra vez Bueno, creo que lo he hecho igual que la otra vez Al límite No sé por qué en este primero Si me precipito un montón Va, la segunda superada de nuevo Veremos la tercera Con el bloque Con los pinchos Que es la más complicada Bueno, si esta vez me revienta Lo que haré sea ponerlo en fácil Le di muchísimo Antes de hora Vale, voy a pagar las 3.000 monedas Para hacerlo más fácil Y que no se alargue más el vídeo Total, la recompensa es la misma Para hacerlo más alto Para hacerlo más fácil Un invitado a hacer para hacerlo mejor Vale, prueba superada En modo fácil Vale, como veis De nuevo la flecha está mucho más arriba La marca También está superado La fase 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Demasiado la vida Casi que es más fácil pagar esas 3.000 monedas Y superar rápidamente Estos desafíos Para seguir avanzando en la historia Y bueno Ya solo nos va a recoger Falta recoger la tercera gema El tercer orbe Que como no se llama igual que el edificio O el desafío Más que nada Orbe de valor Ahora ya simplemente Pues nos queda Regresar primero al submarino Y luego a la superficie Al océano eterno Bueno Os muestro Cómo se hace Un juego súper sencillo Aquí antes nos dan La enhorabuena Examinamos una vez más La estatua Y ahora ya sí Podemos ir hacia la zona del submarino Hablar con el capitán Tejoad Y nos mandará De nuevo a la superficie Y bueno chicos De momento lo dejamos aquí Con este Dos zonas En un solo vídeo Como siempre Si os ha gustado el vídeo Os ha sido de utilidad Me dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentarios Sugerencias Me lo dejáis en la caja De los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue a más gente Suscribíos para más Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós